...su plan de incentivos 1998, en el cual dieron a conocer los resultados de 1900... ...Puros Pan American presentó su plan de incentivos 1998, en el cual dieron a conocer los resultados de 1997 y sus metas para el año en curso. Además, los planes y recompensas que se le otorgarán a la fuerza de ventas. Entre U y Cámaras. Encuentros en el mundo publicitario. Seguros Pan American realizó la presentación de su plan de incentivos para el 98, al cual asistieron altos ejecutivos de la organización... ...para destacar el concurso Ramón Pérez, con el cual se podrán visitar las instalaciones en Estados Unidos, las convenciones del Caribe y Madrid. Además de conocer los logros del año 97. Seguros Pan American estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo dedicado al sector automotor. En él pudieron encontrar información sobre la variada gama de productos que ofrece esta empresa... ...y demostrar una vez más la calidad y excelencia de sus productos y servicios. Seguros Pan American presentó la Convención Victoria Guriri como un incentivo a sus intermediarios más destacados... ...los cuales acudieron a la cita junto a un grupo de invitados especiales y altos ejecutivos de la empresa... ...demostrando una vez más que Seguros Pan American ofrece atención de persona a persona. Seguros Pan American recibió de los ejecutivos de Benevisión un especial agasajo... ...en el que compartieron un excelente momento y estrecharon vínculos amistosos. ¡Gracias! 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 Seguros Pan American ratifica una vez más su labor, creatividad y acción para la fuerza productora... ...dando a conocer su plan de incentivos 98 durante una mena velada en la que se dieron cita altos ejecutivos y medios de comunicación. También estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo dedicado al sector automotor... ...el cual se llevó a cabo en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sin duda, todas estas características garantizan la solidez y confianza que Seguros Pan American... ...brinda al mercado asegurador con la inquebrantable visión de ser la empresa de mayor crecimiento en su valor... ...por la calidad superior de los servicios que otorgan. ¡Gracias! Reporte Gerencial ¿Cuál es tu compañía de seguros? Seguros Pan American. Mejor que mejor. En 1997, Seguros Pan American pagó 22.400 millones a sus asegurados. Seguros Pan American, de persona a persona. Seguros Pan American. Señora, ¿cuál es tu compañía de seguros? Seguros Pan American. Seguros Pan American. Mejor que mejor. En 1998, Seguros Pan American lanzará al mercado innovadores productos y servicios. Seguros Pan American, de persona a persona. Seguros Pan American. 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 Música 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 ¡Ponéalo con un pañuelo! ¡Eso! 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 ¡Ponéalo con un admite! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Voy a coger cacho! no no lo es solo no lo es solo no lo es solo mi tico con el cuello con el tamaño con la corbata con la corbata ¡OLE! ¡OLE! ¡Vamos, por la izquierda! ¡Y uno, cariño! ¡Venga, se lo largo! ¡Otro igual! ¡Vamos, por la izquierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!